El jugador de la película Revisorios de la Copa de la Fase Revisorios de la Copa de la Fase Es verdad que hay un montón de cosas para comentar en la película Podemos ir a los encomendados de la adolescencia Podemos entrar en este enfoque que tiene claro el estético de hecho el título original, jamás contentas, podemos centrarnos en cuestiones que tienen que ver con el género. Hablando un poco respecto al tema de la adolescencia, hay varios temas que son propios, de esta etapa. Una es la búsqueda de reconocimiento, que aparece en la película, en varias escenas. Una de las escenas es cuando al profesor Sebastián le pone su primer sobresaliente, al menos desde que ella recuerda. ¿Os habéis fijado lo que pasa allí? En ese momento el profesor Rodríguez lo está diciendo, no lo entiende nadie del grupo, ella tampoco lo entiende, pero sonríe y al menos lo explica de esa manera. Dice, bueno, no entiendo muy yo lo que estoy diciendo, pero creo que ahora le... Es un poco contraste, porque en la adolescencia, y sobre todo en esta adolescencia muy enfadada, cuesta mucho ver esa parte de necesidad de edad. Para mí está en la película, no sé si el resto lo habéis visto. O sea, lo se ve también con la música, incluso al final, en el regalo que yo hace a la madre. Esa búsqueda de aprobación, de reconocimiento y de remotivación. El tema de la música que está presente en toda la película, de nuevo, especialmente, porque tengo la sensación... no sé si es un real, es algo como intuitivo, pero sí me da la sensación de que es un violento muy empoderado para ella. Incluso corporalmente hablando, tengo la sensación de que va cambiando la posición del cuerpo. No sé si alguien más lo ha apreciado de esta manera. Cómo ella va colgándose, cómo se estira más la manera de caminar por la calle, como con cierta seguridad, con cierto aplomo, que en otras escenas en las que no hay música no se aprecia tanto. El tema del cuerpo me parece interesante. Me parece también preciosa, preciosa, preciosa la última escena en que ella sale, descansa, a cantar. Me parece que tiene un simbolismo muy interesante, que es estar con los pies en la tierra. Además, esta cosa tan rara de que en la adolescencia generalmente este sentido del realismo, de la realidad, de estar anclados a tierra, pues no es algo que se ve en la presencia. Y sin embargo, hay como muchas... no sé si amiguales o... bueno, muchos elementos contrarios a lo largo de la película. Y uno de ellos también que es esto. Está a pesar de ponerse descalza encima del escenario. Y la escena también en que el chico le pinta las uñas de los pies, me parece de una sensibilidad preciosa. muy bonita. Bueno, lo gusta, por hablar así de personajes, la abuela... ¿Qué le dice la abuela? Está bien genial. Es una crack. Me parece que es un elemento también que a ella la sujeta mucho, la entiende, le acompaña en ese proceso. Porque si os dais cuenta, no es una abuela que da lecciones. Utiliza el humor, pero no, desde luego, para lo deis ser ella, sí con ella, ¿no? Creo que lo que trata es como de desgramatizar. Y lo que trata es un elemento que sostiene. El padre... ¡Uff! El padre... Es curioso, este hombre. Hay momentos que me parece como muy periférico. Bueno, sí que yo creo que habría que resaltar, porque agradecer a lo largo de la película, de una manera que podemos ver muy normalizada, igual nos lleva la atención, que tiene que ver con la conexión sexual del trabajo. Este recarto de tareas entre la madre y el padre, que es absolutamente tradicional, que si no conoces la niñada, te puede pasar perfectamente desatudido, en el que a él se le viene, se le debe ir a ir al trabajo cansado, le puse la espalda, ella está en los labores de la casa, con la cocina, con las compras. Él parece... Pudiera aparecer un padre periférico que se llama, que son nuestros padres satélites, son nuestros padres que tienen más la labor de proveer, pero que no se involucran demasiado en las tareas de estudiado, en los afectos... Debo cumplir a aparecer, porque luego, por otros momentos, también a la madre la veo un poco satélite. No sé si es lo que os ha quedado por ahí o comentáis. Pero creo que también he costado a pensar, a mí no es con esa hija, ¿no? Parece que está un poco como con miedo de entrar a la gata. Es muy significativa la conversación que no tiene, porque no, de alguna manera, cuando la madre entra en la habitación y después de estar, no sé si decir monólogos, esta cosa tan rara que hace, la madre me dice, que me he notado ahora contigo ahora sí es, ¿no? Ha sido bonito hablar, ¿no? Qué bien que hemos hablado. Y es una conversación un poco extraña, son unos padres particulares. Sobre el tema del lado de esencia, que quiere tomar la fama y que se suele tener como una etapa especialmente difícil, conflictiva, personal, de crisis personal, siendo que es verdad que es un momento de definición de lo que luego va a ser que la persona luta, aunque luego estamos siempre en una cosa de cambio, ¿verdad? Sino otros lectores de la psicología que refieren más una crisis, no tanto de la persona, sino sí una crisis del sistema de relación. Es decir, que aquellas fontes de comunicación y de relación que se basan en la autoridad, en la imposición, en el diálogo o en el monólogo unidireccional, cuando llega la adolescencia, hay una crisis, porque la otra persona, es decir, adolescente o adolescente, requiere una comunicación y un trato musuloso infantil, que no quiere decir que los niños no requieran. Y a veces las familias no pueden, les cuesta especialmente, hacer exigido, ¿no? Y eso a la persona no lo de la comunicación evidente. Y eso es lo que dice que hay una crisis. Aquí en la película, yo he intentado, yo soy directora de la familia, entonces se me va un poco a la vida a poner, y he intentado buscarlo, no se centra demasiado en ello, yo no lo he comido demasiado, aparece más, o al menos es mi perfección, aparecíamos con una crisis personal, en ayuda de ella, que ella no se ve muy bien a ajustarse. Siendo que tiene una familia con unas amanas, que para competir ahí, pega. Y aparece varias veces el tema de la comparación, y aparece además en distintos contextos. Al inicio, no sé si os acordáis, ya la profesora, en una de las primeras escenas, la profesora ya, ¿verdad?, hace una referencia a la hermana, ¿no? Como, que te ayude la hermana, ¿no? Sofí, la hermana de la película, que ella dice que es abocada, que tiene una enfermedad, o sea, o sea, esa cosa de la comparativa con las hermanas, sí, es verdad que aparece, yo creo que también en la familia, no nos agarró la película, y esto es algo que desde luego me afavorece. Encontrar un grupo con esas familias es difícil, porque con esas hermanas están perfectas, la única manera de ser vista, es desde aquí, digo yo, desde este lugar de la protesta, y el desconceso, el descontento, pertenido. ¿Qué más podemos hablar? Me ha gustado mucho, mucho, dos cosas, por un lado, que no aparece el tema de la hipersexualización, al que estamos tan, tan acostumbradas, y que yo creo que es muy la despedida de hogar, ¿no? Que ya en la adolescencia, en todas las películas, en las series, en todas las representaciones, en la gran mayoría, aparece como, muy frecuentemente, con esta cosa hipersexualizada, esta cosa del gigoteo, no sé si decir, putre, Y aquí en la película, aparece mucho más el valor de la amistad, incluso en el grupo donde ella es la única chica, ¿no? La única música, que sí que hay, bueno, el tema este, el mítico de ella, del amor romántico, aparece todo el rato, de base, ¿no? Pero, pero con todo, a mí me parece que hay más brazos que he adoptado, pero vamos a ver mucho también ver, el grado de sinceridad que hay entre los adolescentes, como ella, en el momento, cuando, en la primera invitación a cantar, ella, rehusa y dice, no, porque, tu hermana no quiere que, que tenga relación con ningún hermano, ¿no? Y tengo unas amigas, dice esto, ¿eh? Y esto es una caña, o sea, que uno de los adolescentes, y la tengo con unos amigos, esto es, hay una caña, no sé, bueno, es algo cultural, o bueno, es una cosa que se lo montan así, yo he trabajado mucho en las escuelas de taller con adolescentes, y bueno, es muy raro, muy raro esto, tiene que darse un contexto muy, muy seguro, de mucha confianza, y en cambio la relación, yo he tenido que evitar la caña, ¿verdad? Lo he dicho a un chaval, que tampoco parece que conozca demasiado, no tengo demasiadas amigas, y entonces no me puedo permitir poner su riesgo, y esto es como, me parece muy curioso, ¿no? Y ahora hay una relación como muy cálida, muy ideal, bueno, me ha sorprendido, realmente me ha gustado mucho. Bueno, la música de la edificio, también, que tiene, lo da, un componente a lo largo de toda la película, muy interesante, a mí me sorprendió, la canción final, la del moda, el mal y un lú, me sorprendió, y me ha seguido un poco en la línea, hasta como el rock, y tal, y de pronto, la edadora, le hacía la madre, la cara de sorpresa bella, no sé si de sorpresa, de susto, estaba como muy bien desconectada, respecto al padre, y hay una escena que me va a usar mucho, que es cuando, cuando, esa escena donde la hermana, de pronto, llega a la casa, confedada o insustrada, porque pasa con toda la abogada, se va a hablar con la madre, y se quedan, y los dos, el padre y la hija, pequeña y la hermana, y se quedan los dos años de sorpresa, viendo la ofrecidad, yo creo que es la única vez, me parece, en que la hija, tiene una conducta de contención, hacia la madre, ¿no? que es una hija, un poco descorporada, la vamos a decir, ¿no? que interseñita, donde dice lo que le viene a la cabeza, ¿no? si me he ido un poquito, si pueda, vamos a cerrarlo, y si me ha dado un segundo, es como que, a mí me da la sensación, como que, sale acompañada a la madre, ¿no? y dice, bueno, no pasa nada, o sea, no pasa nada, y es cuando la madre, coge el bolso de la compra, a mí me parece una escena muy diversidad, también, diversidad o en francés, ¿eh? con esa poca, así, lo tenia, pero me parece que es una cosa graciosa, y bueno, me ha gustado, y luego, en esa otra también, igual el papel del padre, es verdad que las pocas veces, que se refieren a él, o la madre se refiere a él, o que se le ve, digamos, con un papel como más activo, es una vez, la madre dice, bueno, cuando ya va a trabajar, que ya no creo que hay en casa, y está la tele, o está a un volumen muy alto, la hija pequeña, tratando de estudiar, bueno, con todo ese salario, y entonces, la madre, no sé si lo habéis oído, desde la cocina, dice, ya veis con la vida del padre, ¿no? esto nos refiere como otra época, ¿no? Esta época donde el padre lo presentaba, esa autoridad, de, en fin, ¿no? Luego, la película, a mí me da la sensación, no me parece que, que el hombre ejerza una autoridad, desmedida, en una de estos, nadie se ve como asustado, toda la película, o asombrado, o que no se ve en un tipo, en su lugar, o como colocarse, ¿no? La siguiente escena, es cuando, cuando él ya, después que, Aurora ha lanzado, la bomba esta, en la cena, de que, bueno, a ver si alguien sabe, ¿no? si tiene noticias, de que yo, sufría con su sexuado, ¿sabe, no? Hasta, cuando dice, bueno, a ver si va a ser que se frígida, ¿no? Y, y a continuación, después, la madre, y le reclama, a él, el tema, oye, ¿no? Cuando están ahí, la mamá, y, joder, si no has reaccionado, y es una cosa, como muy, mucho peso, ¿no? Te trata de esta manera, y tú ahí no reacceras, y entonces, sí que el padre, es cuando se coloca en la silla, frente a ella, y, bueno, se supone que para poner un poco de orden, y para poner, y para poner autoridad, ¿no? Esa era un poco el papel, digamos, viendo un poco, desde la visión sexual del trabajo, digamos, ¿no? La madre, con el tema de, de las cosas de la casa, de la comida, de las compras, y el padre, como ejerciendo esa autoridad, pero luego, no sé si es mucha autoridad tampoco, no sé si es muy efectiva, porque, la última escena, vemos que la hija se le da de botas en la silla, ¿sí, no? Haciendo así como un giro, que dices, ¿no? La fuerza es imparable. No sé si tengo alguna otra cosa, o si alguien quiere preguntar, o comentar alguna cosa. Hola, no, hola, bueno, yo soy madre, y he tenido un adolescente, y, bueno, me ha gustado mucho la película, porque se pone bastante de parte del adolescente, del adolescente, y, bueno, el tema que ella piensa, que me suicido, que me suicido, bueno, pues decir que, el número mayor de muertes en la adolescencia, es el suicidio, y yo pienso que, el gran problema, de las adultas, es que se nos ha olvidado, cuando fuimos adolescentes, y lo duro que es, y nos pensamos, va, el instituto, venga, va, si no vas a trabajar, si vas al instituto, el instituto es mucho más duro, que un trabajo, porque encima de que no te pagan, estás súper maltratada, o sea, es el peor de los trabajos, en el que trabajaríamos como adultas, en un lugar en el que no tienes poder, de decisión, bueno, la valoración, se suspende, no suspendes, los profesores guays, son el 10%, fueron, y siguen siendo, y, entonces se nos olvida, y es como, va, si no tienes nada que hacer, y, y deja ya el móvil, cuando el móvil, ahora mismo, pues es, lo que tienen, para anestesiarse, ¿no? Desde, etapa tan dura, que es la adolescencia, entonces, me ha gustado, mucho la película, me gustaría que estudia la directora, para poderle felicitar, porque se ha puesto, pues, recordarnos un poco, a las adultas, y a los adultos, lo dura, que es la adolescencia, y que no se nos olvide, que están comiéndose, toda la mierda, que nosotros, estamos aquí, dejando, ¿no? Es como, ahora tú tienes que ser, un buen adolescente, cuando yo, pues soy una madre patética, que, pues que tengo amigas, ni me valoro, ni tengo autoestima, pues, ¿no? Bueno, pues eso, que me ha gustado mucho, la peli, porque se ha puesto, de parte de adolescente, y luego, bueno, pues eso, una adolescencia, diferente, a lo que es, Hanna Montana, y todo este, aquel día, muy, lo que parece, que las adolescentes, tengo que ser todas, super guays, y me ha gustado mucho, y me gustaría, que fuera una, una peli, que se pasara, en institutos, pero también, que la puedan haber, muchas mamás, y muchos papás, de adolescentes, gracias, a la finalidad, sí, y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, a mí también me ha gustado mucho, fijaros, nada más en empezar la película, lo primero que ella dice, ¿por qué tenemos, lo tengo anotado, a santo de qué tenemos, nariz, mentón y rodillas, ¿no? Es la primera escena, ella mirándose en el espejo, momentos antes de iniciar el curso, repitiendo, ¿no? Entonces, a mí también me interrobo, me aproximó un tono de mi adolescencia, yo no la recuerdo, me ha gustado nada, pero es posible que sí, habría preguntado a la madre, ¿no? O la traducción, está claro. Yo creo que tiene esta cosa como de matizar, de poder hacer en ese lugar, y de vivirlo muy desde la perspectiva de ella, ¿no? Y luego, todos los pensamientos que tiene, en un momento dice, ya, si te relajas todo se desmorona, es como si no hubieras hecho nada, ¿para qué esforzarme, ¿no? Y lo ves, lo ves que esto es real, ¿no? En un momento donde todo está tomando lo voltado, donde tiene tantísimas cosas en la cabeza, tantas cuestiones que nos costan centrarse, donde además se siente que no son importantes, en ocasiones, puede acompañar ese sentimiento, y sin embargo, el nivel de exigencia, es altísimo, y además, se explica una constancia absoluta, o sea, no se vergona, que en un momento, puedan tener, digamos, buenas notas, ¿verdad? Pueden tener un momento en el interior, en el momento en el interior, o en el interior, cuando es algo que incluso biológicamente, se entiende, es muy fácilmente, pero tenemos un sistema que no va a permitir, entonces, bueno, yo estoy, mira, bueno, me parece un afecto, como han presentado la película, no sé si querido, lo voy a arrastrar. Hola Ana, bueno, a mí me ha gustado la película, me ha gustado mucho la chica, y bueno, lo focacé de la adolescencia, y me ha encantado la abuela, yo cuando he visto sus pupitres, por ejemplo, al principio también, digo, pero qué horror, pues esto, si esto parece de arte, bueno, seguramente, por supuesto, luego, el padre me ha gustado, me ha encantado, cuando la noticia era en boda, como se ha quedado el padre, me ha salido, y bueno, me he manchado con el padre, luego de esta película, un pelín, edulcorada, en el sentido de que, todo lo que podía, a la chica, a pesar de las lecturas tan negativas, que está haciendo, no tiene ningún conflicto, digamos, con las amigas, ninguna de alja del lado, yo he visto desde el principio, que tiene una buena relación con su cuerpo, tiene buena relación con la abuela, tiene un profesor, que también le va bien, no he visto ninguna relación, excepto la de la madre, la madre, me parece que se le ha dado bastante en el padre, cuando te hablas con ella, cuando te hablas con ella, desde las que hablas del padre, pues como que el resto de las relaciones, como no hay ningún conflicto, digamos, y luego al final, pues me parece bonito, lo de los pies, y que el chico herviente, y eso, pero me parece que no le pega, o sea, yo no le veo, con ese vestido blanco, ni de conna, y cantándolo a mi bluta, poco, y bueno, no le veo, yo a ver, parece, que hubiera sido un final, me pega más, pues como es ella, estilo roquería, bien pintada de roquería, bien negro, bien de esto, y no cantando precisamente a su madre, aunque yo creo que ha habido un momento, de riño, de punto de inflexión, de la relación con la madre, cuando la madre devuelve la cabeza, cuando está el colo de la boda en el ordenador, y que en ese momento, cuando llegamos, es como si la madre en ese momento, se pone un poco en su sitio, yo creo que ahí ha habido un cambio, por ejemplo, pero vamos, como para lo otro, me ha parecido como un final, de principio de africano, pensaba que iba a llevarle los zapatos, y la sola tenisieta, ¿sabes? Las cosas. Yo creo, tengo la sensación, de que también, en el momento este del ordenador, que dices con nosotros a la madre, que ella dice, no recuerdo cómo es, que me llame, no sé si está, no recuerdo la palabra, no importa tanto, pero que me llame, como está así. Hay un punto de impresión para ella, y claro, esto es la celebración de la madre, entonces, desde ahí me encaja, me encaja que ella se ponga su vestido, porque para mí es como muy infantil, no sé, eso que dices, con esta música, algo que estamos todo el rato viendo, pues para mí me lo tengo mucho, es el vestidito, o una cordoncita, o tal, así, pero yo desde ahí, lo puedo entender mejor, que ella está haciendo esto, de disfrazarse, el ritmo de payasa, que el momento lo dice, o sea, tengo que tratar, que era también como un caso de payasa, pero desde ahí, desde esa cosa de que ella ha llegado, desde que hubiese visto una fiesta, que es para la madre, no es algo bella, es un perro para la madre, pues desde ahí, yo lo puedo entender mejor, no sé, si sería un poco. Si yo estoy rodando hasta un grupo, pues a mí se me va a tirar la cara, ¿no? Ya. Ya. ¿Cómo tienes? ¿Es interesante que hay que lanzar a su escolar? Creo que ella sería, ¿no? Un ejemplo, el perro del sistema, en la interrogación de personas, que en el estudio, no tienen grandes problemáticas sociales, tiene una familia, con sus disfrutados, como cualquier otra, pero no. Y una situación de trabajo escolar, no pide, y en ese sentido, es la denuncia, el tema del perro del sistema, en la educación, en los intereses de las personas, o en la aplicación de la creatividad, o incluso en un sistema como el francés, que en principio, y para que muchos hemos sido de Twitter, y es avanzado, bueno, lo más avanzado. Sí, hay dos escenarios, bueno, los puntos procedidos, un poco con el tema de la escuela, uno es la entrada, ya, con esta profesora, que ya, a la primera frase, la hecha de la ura, y, a continuación, la compara con la hermana, y luego tenemos, por contra, el otro profesor, Sebastián, y los dos alumnantes, que, bueno, pues, tiene otra mirada diferente, ¿no?, que es capaz de ver, pues, una chica, desde luego, no es, no es ortodoxa, ¿no?, se dice, es una chavada que, bueno, pues, que es diferente, es más crítica, no busca tanto la contadencia, ni la aprobación, a raíz de la mente, pero, el profesor, sí que es capaz de ver, precisamente, esa crítica, ese enfado, esa manera de lo diferente, habla de otras cosas, habla de otras oportunidades, de otras, de otras posibilidades, también, y, a mí me gusta mucho, cuando él se niega, cuando él se niega, a calificar, ese trabajo, incluso, cuando él se pide, cuando él, hay un momento que dice, es que, calificar esto, no va a cambiar nada, porque, es decir, no, para que te suspenda, que, pero que sirve, ¿no?, y ella le dice, sí, es como que ella, le está pidiendo, que le ratifique, como persona, o sea, es como que ella, le está diciendo, no me digas más, que esto es lo que hay, o sea, ponme un suspenso, y ya está, y dejámoslo aquí, y el profe, no se deja enganchar ahí, que me parece, un movimiento, súper interesante, que es como, él dice, no, 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 no lo voy a cantar, no, me haces una teología de poema, que me parece que lo dice, una historia, y al final de año, que haya le costa más, pero que le va a servir más, porque ahí, y es cuando él dice, eso sí, te lo voy a explicar, entonces, esa apuesta que hace por ella, me parece preciosa, ¿no?, y yo estoy de acuerdo, que, bueno, pues igual es un 10% del profesorado, tampoco el sistema permite, o sea, yo no creo que sea una cuestión, de buenos o buenos profesores, creo que el sistema tiene mal, el profesorado, como muchas otras cosas, que no ha pasado adopciones, porque no se la carga, porque a veces están, no suficientemente reformados, porque además, la sociedad estudia absolutamente todo, todas las competencias, humanas, personales, sociales, desde luego, también, académicas, les pide todo, y la sociedad misma, les deja a solos, esta es mi percepción, yo cada vez que, cuando estamos hablando con escuelas, sí veo gente que está súper interesada, pero sé que hay que ver, lo que pasa en las escuelas, hay que ver como vienen a la plaza, los chavales y las chavadas, hay que ver qué oportunidades hay, entonces, y los deportes, claro, realmente no hay en el aula, hay guetos, en cuanto no tenemos guetos, en cuanto no tenemos centros escolares, que son guetos, y tú te lo da, y tienes que ir a todo esto, y con todo lo que tiene de diversidad en el futuro, que es una escenada, y es una oportunidad preciosa para trabajar, y para vivir normalmente, y para ser personas más flexibles, pero claro, hace falta recursos, hace falta promoción, hace falta de estudios, entonces, apoya una opinión, también con la sociedad ahí, ¿no? Pero todo esto de entregar, hace que al final, muchos profesores, solamente para tener la toalla, porque es muy difícil, y tienen un poco de reconciliación dentro. Yo me he quedado como, igual por la formación profesional, hay algún tema que me gusta, que es la utilización, ya un poco no simbólico, en el formato de la película, que es, por ejemplo, la utilización de las escaleras. Las escaleras se aparecen en el colegio dos veces, que es cuando, y la vamos a comparar, ¿no? Las dos es, una es cuando la conversación de una profesora, bueno, pues que le llama la atención, que le compara con la mamá, que lo va a hacer ahí en la escalera, y otra es cuando, es curioso, porque ya están como bajando de la escalera. Luego hay otra escena, que también se ve en la escuela, donde no se sabe un niño, porque ella está en la escalera, está sentada ahí como, casi como tumbada en la escalera, sí, siempre como en mi clase, es cuando a mí me da la situación, como que lo han podido echar, ¿no? Que lo han echado de al lado, o alguna cosa así, ¿no? Y está ahí como en la escalera, haciendo tiempo. Y luego hay otra escena, que es cuando está la fuga, de, ultra rápida, ¿no? De, de, de Aurora, cuando se va de casa, que no sé si le dura dos horas, la fuga, o algo así, ¿no? Que es cuando la mamá le presenta, ese, ese proyeficio, y va en aquella escalera, y cada colpa como subiendo, es curioso, porque va subiendo, ¿no? Que para mí tiene un poco ese simbolismo del crecer, del hacerse mayor, de la autonomía, y llega a ese espacio que cuando no me dividió aquí, ni dos horas, y de repente se vuelve a bajar otra vez, ¿no? Entonces, esa utilización para mí como metafólica y simbólica de la escalera, como algo que te permite como subir, bajar según un poco tu propio, tu propio proceso personal. Y luego está un dibujo, que no sé si aprecia muy bien, yo con la primera ocasión, como de parar la película, y de verla por más detalle. Pero si aparece, realmente lo dice el profesor, aunque igual no se ha podido ver muy bien el dibujo. Cuando el profesor le regala este libro, ¿Poich? Sí, ese libro, y ella le dará un dibujo, no sé si lo habéis fijado en el dibujo, es un oso de la mitad uc. Este dibujo aparece varias veces en la película, por lo menos cuatro. Y ella le dice, hombre, en fin, no se ve muy bien para otro oso, no lo siento bien, bueno, esto es un oso de tu cuche, algo así, para mí simboliza un poco la lectura con la infancia, ¿no? Esto de capitada, los hitos de tu cuche. Lo mismo en la canción, pero la letra estaba así como investigando, y la letra es inventada, la letra es de ella. Este autor que Sebastián me da para leer, cuando le dice, ojo, pues quieres algo que sea de fácil lectura, cortito, sin mucho texto, ¿no? Que es como un clavo que uno se lo tiene. Pues es un autor, me parece también muy interesante, porque he estado así, investigando un poco sobre él, y desestructurando las frases, y era un hombre que no pudo sacar los colos superiores, porque en los exámenes orales, y también irla esto un poco, con cómo, hasta qué punto la estructura escolar puede romper la creatividad, ¿no? Bueno, pues este hombre, no pudo sacar los colos superiores, porque tenía fase, es decir, que se ponía tan nervioso, en los exámenes orales, que no podía circular la palabra. Y entonces, si se va a entrar, se sostenía. Y me venía muy interesante, que este me haya entregado a ella, ¿no? Es una charla, que también parece que está intentando comunicar, no sabemos muy bien lo que no, porque ella no sabe muy bien expresarlo, la comunidad, tampoco parece que, la comunidad, la familia, la escuela, tampoco parece que lo, que lo entienda bien, ¿no? En todo caso, igual a través de la música. Entonces, bueno, pues quería un poco señalar esto, ¿no? Lo del osito, con una ruptura con la etapa infantil, y la letra de Manny Blue, que canta racional, que también es una letra suya, esta letra que se la tira en el grupo, ¿no? Que dice, a lo mejor, no vale para nada esta letra. Pues luego ella construye esa letra, y es una letra que, si os fijáis, habla de eso, ¿no? Habla un poco de, como he cogido el tren, y me he ido, ¿no? Y tú que has quedado allá, y ya cuando vuelva, no va a ser lo mismo. Es decir, yo creo que habla un poco, como de ese proceso adolescente, en el que, bueno, pues de alguna manera está diciendo adiós a... No a la madre, espero que no a la madre, pero sí al tipo de relación que tenía con la madre, y que ya, pues a la anterior va a ser vigente, ¿no? Creo que todo esto es como un simónico. No sé, igual son pedagas mías, también puede ser. No sé si queréis comentar alguna otra cosa. Me encanta la sonrisa final. Yo creo que la sonrisa más grande que hemos visto en la película, ¿no? Porque nosotros vamos así, como ella, en serie, muy enfadada, y al final, justo en el último fotograma, que es cuando para ahí en la película, esa sonrisa paladriante y maravillosa que tiene, me parece, una monstra tan grande como de empoderamiento y de que siente que es en su lugar, ¿no? O que algo ha hecho que ha conectado con la gente. Bueno, revisar si tengo alguna otra cosita con respecto a la autoestima, bueno, pues eso, hay muchas frases, o si es fuerte, mi mamá la quiere, yo no lo hago para nada. Son, esta posición adolescente es difícil de querer, o sea, realmente, yo creo que los padres, a ver, no digo que lo le quieran, estoy segura de que sí, pero me refiero es difícil como reconectar porque no, sin embargo, la percepción de ella, de una chala que distancia tanto y la deja tanto, y sin embargo, la visión de ella es no me quiere. No es tanto, yo lo veo imposible para que me quieran, cuando me te doy el dedo en la lasaña, ¿no? Al inicio de la película, que claro, tiene también mucho sentido a la margen de que le guste, la lasaña, no lo gratinamos, o sea, a la margen de que le guste más, el humor, el gratinado este, que le hablo libre, como algo pasará, así como una afrenta, porque sale el tema del gratinado, en el internado también te pondrán, o dime lo que quieras, que no lo voy a poner gratinado, o sea, es un tema como recurrente, así, en el punto de, con un toro de emo, ¿no? Pero además, es, puede interpretarse también como una afrenta madre, ¿no? Como un caspí, cuando la mamá de esto va ahí, trabajando, haciendo aquello, que le guste o no, y le vemos a mi hijo, y me he hecho un dedo y fastidiando el gratinado, ¿no? No sé, es como algo casi personal con la mamá de. Aparece también esta cosa que es muy adolescente, y yo no quiero ser como tú, cuando lo dice de una manera bastante dura, ¿no? le dice esto de jo, peínate, no tienes amigas, estás sola, no hay una tona retaída, que la hija lo dice así, ¿no? Va soltando y soltando, y a la madre de esto parece que me duele, que es un adolescente también. A mí, en contra de la gran fama que tiene una adolescencia, no es una etapa que personalmente me encanta, me parece una casualidad, creo que dicen cosas muy, muy interesantes, muy profundas también, son muy, muy transgresores y transgresoras, es decir, es gente que es capaz de denunciar porque no va bien, igual por eso no me gusta, igual por eso me mejoró la adolescencia, porque la idea no zaca, en toda la vida lo dan, desde mi punto de vista. Había tenido un texto de Aristóteles, no es que sea algo particular admiradora de Aristóteles, que era por cierto misógino que te mueres, o sea, no sé, está bien, pero, pero bueno, tiene un texto sobre, sobre la adolescencia, no sé si verlo, ¿os apetece que lo diga? ¿Queréis, igual tenéis algo más que decir? ¿Queréis comentar alguna otra cosa? ¿Leo? Bueno, yo lo voy diciendo, ¿vale? Es que me ha gustado, a ver qué os parece, dice, esto es de la retórica, de 400 antes de que esto, dice, los jóvenes son concupiscientes de carácter y les encanta hacer siempre lo que sean, son mis seguidores de las pasiones de ellas, son mayores y se hacen con facilidad, son fuertemente concupiscientes, pero sus deseos son agudos, pero no prolongados, pues se les pasa la pasión enseguida, como la sed y el hambre de los enfermos, son apasionados, de correa pronta y se dejan dudar con facilidad con los impulsos, se dejan dudar con la ira, no se poten ser tenidos en poca consideración y se impitan sobre maneras y se consideran víctimas de la injusticia. En su margen, luego frecuencias ponen lo mejor que poseen, pues su alto atrezo por el honor hace que no se poten ser menospreciados y que se indignen si se imaginan y se los tratan injustamente. Les busca el honor, la victoria, el sobresalir, en cambio, no son condiciosos porque nunca han pasado necesidades. No son maldados de carácter, sino más bien cálidos, porque les falta la experiencia y no han visto muchas maldades. Son confiados por no haber sido en realidad muchas veces. Son bien esperanzados, como los borrachos, porque a ellos también se caldera si no el vino como los veodos sin su propia naturaleza. Su vida no transcurre en el recuerdo, sino en la expectativa, de que la expectativa apunta al futuro. Y los jóvenes tienen un largo futuro y un breve pasado detrás. Son fáciles de engañar porque esperan con facilidad y son sobremanera cabrosos porque extrañan su esperanza. Son vergonzosos, pues todavía no confían en otros bienes sino en su convencional educación. Esto me encanta. Son magnánimos porque la vida aún no los ha humillado suficiente. Ni les ha enseñado sus necesarias limitaciones y porque, por eso mismo, están llenos de esperanza. Su arrebato y su predisposición a la esperanza los vuelven más corajosos que los hombres de más edad. El arrebato hace hablar de los temores y la esperanza crea confianza. No podemos sentir temor si a la vez sentimos cólera y toda expectativa de que algo buena sobrevendrá nos torna confiados. Se lanza en hacer el bien con más facilidad que ayudar a lo que les conviene pues vive en la vida porque con su carácter que con su reflexiva razón ya que prefieren la virtud de lo bueno al cálculo de lo conveniente. Son los amigos de sus amigos y compañeros de sus compañeros que los tienen más edad porque los complace y hasta obedece la convivencia y para nada piensan nunca en la utilidad ni por tanto cuando escogen los amigos. Se pasan en todo. Todo lo hacen exageradamente. Los subes por cualquier ganasía. Pecan por exceso, aman por exceso, odian por exceso, no tienen término medio. Se creen que lo saben todo y hacen siempre afirmaciones contundentes de la deriva de su conducta exorbitante y de su comida. Son compasivos por creer que todos los días son buenos y aún mejor es que ellos mismos. La opinión del prójimo con la carencia de maldad que a ellos mismos les escoficia. Les he encontrado ese de la chanza. Pues la chanza no es sino la insolvencia educada. Bueno. Es una visión, ¿no? Yo no sé si es que en aquella época también creo que bueno, las generaciones ahora la juventud tiene más información tiene más acceso a todo. Esto como lo dice Aristóteles, que en su tiempo es como que han sufrido poco, ¿no? Entonces, son fáciles de engañar porque esperan con facilidad y porque no han recibido mucho. Yo creo que no se ha ajustado del todo a la sociedad joven de ahora. Yo creo que ahora los chavales llegan en muchos casos con mucho sufrimiento, con mucho abandono, con mucha soledad, con un nivel de exigencias y de percepción desnotarible, con una ambigüedad social absoluta respecto a las expectativas. Es decir, se les espera que no tengan conductas sexuales equis, pero luego continuamente están recibiendo de forma con una ambigüedad, con una ambigüedad, con conductas sexuales donde no importa, donde son objetualizados, o sea, donde no son sujetos, donde no importa y porque aquí no es su deseo. Entonces, bueno, ahí sí, muy bien. Entonces, yo con algunas cosas estoy más o menos de acuerdo, pero con todo no uso mucho el texto porque yo creo que recupera incluso esto que dicen de que incluso en su mal genio con frecuencia expone lo mejor que poseen, ¿no? O sea, esta cosa de revalorizar lo que expresa la adolescencia a través de que, como lo puede hacer en el momento que está, pues me parece como muy positivo en el momento. Yo de verdad creo que la adolescencia es una oportunidad estupendísima que nos confronta con cositas que igual podemos como dar la vuelta o podemos replantearnos. Como decía por ahí Olinche, también creo que está un poco de un cuadrado en la película en cuanto que no se ve lo duro de las situaciones en el entorno escolar. A ver, por ejemplo, ¿no? No aparece, o sea, aparecen como relaciones de lealtad que os he dicho que me llamaba la atención incluso esa sinceridad con la que ella expresaba sus carencias, sus miedos, no me parece habitual porque el entorno no facilita. Yo al menos lo que veo con muchas escuelas, el entorno no facilita para nada, pero muy lejos. Tienes que tener mucho cuidado porque ejercen muy mucho, ponen la máscara, medir, teniendo en cuenta que además es una etapa mucha y así, donde cualquier pequeño resbalor que se hace muchísimo daño, pues tienen mucho, mucho cuidado muy resbalar. Entonces, se maneja mucho más desde la máscara que desde la sinceridad. Y en una película esto no se ve, que me parece genial, porque también, pues bueno, yo creo que no pretendía hacer la directora un drama, sino, bueno, pues atacarnos de una manera divertida y solicitar una realidad que es confusa y que es muy compleja también. No sé, si queréis preguntar o contar algo. El texto de Aristóteles, mujeres, caballos, escurinos, en fin, Aristóteles es lo que decían las mujeres lo que tenemos alma, ¿no? O sea, es que aquí ni siquiera no os contemplaré que lo sepáis. Esto es todo a los chicos. Las chicas han estado ni siquiera aquí. Gracias.